Bueno, estamos en vivo y en directo aquí en calle San Luis, Santiago del Estero, donde recién personal de Gendarmería Nacional acaba de irse el domicilio del señor Rubén Muñoz. En momentos de tensión se veían en el lugar, llegaron muchos camaradas de él, policías retirados, que han venido a brindarle su apoyo y estaban expectantes allí donde estaban cortando el tránsito las camionetas de Gendarmería Nacional. Lo vemos al señor Muñoz, ahí vamos a ver si podemos dialogar con Rubén. Bueno, Rubén, fue un momento el que te tocó vivir, ¿no? Comentanos qué fue lo que sucedió. En realidad es un momento que te golpea durísimo, porque ahí comenzás a comprender cómo se trama el poder, la impunidad que tiene. Como le decía a mis compañeros, esto no fue una orden de allanamiento dictada por un fiscal, fue una orden de allanamiento dictada por la política. Y es cruel lo que digo. Mi amor, ¿dónde está la diferencia de poderes? Una provincia donde te atacan por reclamar, te atacan por pedir que cumplan la ley. Todo el aparato estatal, concentrando sus fuerzas en callar un reclamo de una gente que se está muriendo de hambre. Y lo peor de todo es que esto no me lo hacen a mí, se lo hacen a los policías. Porque a salud no se lo hacen, a educación no se lo hacen, a ATE no se lo hacen. Y me atacan a mí, y es atacar a la policía, es querer disciplinar, golpear, mandar con el látigo. O sea, hoy me toca a mí, pero este es un mensaje indirecto para mis compañeros, que nadie se atreva nunca jamás a reclamar lo que le corresponde. Es una vergüenza, es una vergüenza, es un ataque a los dictadores, es un ataque a la democracia, no tienen argumento para este allanamiento. Y lo que se llevaron, se llevaron computadoras que no son mías, que son de la mamá de mis hijos, o sea, la perjudicaron a ellas, se llevaron el teléfono de la mamá de mis hijos, ahora un año pidiendo las cosas, que nos lo devuelvan, va todo el trauma. Yo tengo dos nenes que son menores de edad, que bueno, están acostumbrados a ver a la gente uniformada y les seguimos ir llevando. Pero, no, y los mismos gendarios me reconocían que, que nada, ellos me conocen por la lucha y la lucha es válida. Cumplían órdenes. Y son sus órdenes. Rubén, recién hace un ratito hablábamos, habíamos salido en vivo, estábamos hablando con Patiño, bueno, le comentaba esto, ¿no?, de que policías retirados de otras provincias, estaban viendo la forma de recodar dinero para poder llegar hasta la zona del Alto Valle para venir a brindar su apoyo, ¿no? A ver, por así decirlo, misiones corrientes, pero hay muchísima gente que está brindando su apoyo. El gobierno de Río Negro y la ministra no tienen ni idea de la fuerza que tenemos nosotros. El hecho que vea cuatro, cinco retirados, ocho, diez, cuando ellos, a ver, los compañeros están respondiendo a un ataque, porque esto no es un allanamiento, es un ataque, es un ataque político. Y por supuesto que van a responder, porque están convencidos de que lo que hacen está bien. Digamos, la sociedad tiene que pedir explicaciones de esto. ¿Cómo puede ser? Digamos, yo, es la primera vez que nos toca tener que llegar a estas medidas extremas y recibir esta violencia de parte del Estado, de parte de... Yo le voy a poner nombre y apellido a esto. Esto, para mí, fue un circo hecho por la ministra de Seguridad y Justicia, Betiara Minor, comandada a través de la justicia por el fiscal, que evidentemente no debe tener un poquito de dignidad. Porque si lees cómo ellos caratulan de causa y ponen un allanamiento, Aguiarro, yo te digo, Aguiarro no se lo hacen a otros dirigentes. Es más, ahora sabés que yo lo felicito, Aguiarro. Lo felicito porque ellos hicieron un comunicado donde expresaron hace poquito que este gobierno ataca a los derechos sindicales. Y tiene razón. Tiene razón. Este gobierno es dictador y aparte ataca a los derechos de los trabajadores. ¿Qué más evidencia? Allí las palabras de Rubén Muñoz. Bueno, que él mismo nos decía, ¿no? El mal momento que le tocó pasar, estando su familia dentro de la vivienda cuando cayó personal de Gendarmería Nacional, le hallaron la vivienda. Y bueno, desde el corte de Ruta 22 le brindaban todo su apoyo. Allí vemos más gente que ha llegado desde el corte, ¿no? A brindarle su apoyo al señor Muñoz. Y bueno, la verdad que, como nos decía Rubén, un momento desagradable, le tocó vivir. Como decía el señor Patiño, nunca había visto tanta celeridad en un tema así, ¿no? Que la justicia actúe tan rápidamente. Desde General Roca, en vivo hemos transmitido y en cualquier momento ya salimos nuevamente desde el corte en Ruta 22 para seguir informándolo qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder. ¡Gracias!